El gobierno de la Ciudad de México informó que se autorizó el pago de 46 millones de pesos para expropiar el predio de Álvaro Obregón 286, el edificio que se derrumbó y donde murieron 49 personas en el sismo del 19 de septiembre. El consejero jurídico del gobierno de la ciudad, Vicente Lopanzi, dijo que el representante legal del predio está conforme con esta expropiación. En el predio se va a construir un parque memorial para las víctimas del sismo del 19 de septiembre.